Muy buenas, ¿quieres ser actor o actriz y no sabes cómo empezar? En este vídeo te voy a enseñar tres formas para que inicies tu carrera como actor, como actriz, ya sea en el teatro o en el arte dramático en general. Bienvenidas, bienvenidos. Pues bien, primero de todo decirte que estas formas son perfectamente compatibles la una con la otra, ¿vale? Puedes hacer una, dos, combinarlas, algunas son evidentemente más baratas que otras. Y bueno, pues puedes decidir ir poquito a poco o ir a tope y combinarlas a las tres. Eso ya es tu decisión. La primera forma, busca un grupo de teatro cerca de tu ciudad, cerca de tu casa, más bien. Generalmente siempre podrás encontrar grupos de teatro, ya sea a un nivel escolar o a un nivel amateur o un nivel universitario, depende de la edad que tengas, que tienen muy buen desempeño. Hay grupos amateur que verdaderamente son muy buenos y desde luego son un muy buen lugar para conocer gente que tiene tus mismas inquietudes. Son lugares donde se generan nuevos proyectos, donde se generan nuevas amistades, donde se hace teatro. Y son lugares donde podrás empezar a subirte a un escenario prácticamente desde el primer día que vayas y de una forma bastante amable. Quiero decir, si tú vas a una compañía, hombre, pues lo normal no será que te den el protagonista en la primera vez que hagas algo, ¿no? Sino que vayas poquito a poco y al principio te den un papel muy secundario, que te vayas sintiendo más cómodo. Poquito a poco irás cogiendo tablas, irás cogiendo experiencias y poquito a poco irás cogiendo papeles más grandes y bueno, pues te irás desarrollando. Esa fue la forma en la que empecé yo en un grupo de teatro de instituto y verdaderamente, pues, la recomiendo muchísimo. La segunda forma. La segunda forma, pues, buscando educación, ¿vale? Tienes que tener una visión amplia sobre las artes escénicas, sobre lo que significa verdaderamente ser actor o ser actriz. Busca cerca de tu casa, más cerca o más lejos de BDB, a ver algún tipo de escuela que se dedique a las artes escénicas. Y ya te digo que tienes que tener una visión amplia. Ojalá y puedas encontrar una escuela de teatro. Pero bueno, puede ser que por X circunstancias, cerca de tu casa, lo que haya sido una escuela de cine o una escuela de danza. Al final, para empezar, lo importante es eso, empezar. Y buscar formación en cualquiera de las disciplinas que tienen que ver con las artes escénicas, pues, es positivo. Quizás lo que encuentras es un coro y puedes empezar a educar tu voz. Quizás lo que encuentras es eso, ¿no? Una escuela de danza y puedes empezar a educar tu cuerpo. Así que, bueno, busca lugares donde formarte en las artes escénicas. Quizás lo primero que encuentras no es lo más perfecto. Pero bueno, eso está bien en el fondo. Lo suyo es que poquito a poco vayas descubriendo el mundo de las artes escénicas, te vayas enamorando de él y que vayas explorando. Entonces, ahora mismo, en este momento concreto, lo que más te interesa es lo más sencillo y lo más fácil. Y con respecto a la parte económica, bueno, pues en este caso habrá cosas que dependan de tu ayuntamiento y que sean prácticamente gratuitas. O puede ser que sean cosas privadas y que sí que te cuesten más dinero. Ya depende de ti, depende del grado económico o de implicación que tú quieras tener. Si quieres probar, pues hombre, yo te recomiendo que pruebes opciones que sean las más baratas. Y si te enamoras, pues entonces pues sí, ¿no? Que te lo tomes como una actividad extraescolar o como una parte esencial de tu formación. Eso ya depende de ti. Y la tercera es algo que puedes empezar ahora mismo, porque hay mucha formación gratuita online. Yo mismo tengo un curso de teatro de actuación completamente gratuita y subo mucho material gratuito que tiene que ver con la actuación, como este mismo vídeo. Te voy a dejar mi enlace a el curso de actuación gratuita que tengo yo. Lo pongo justo aquí arriba, ¿vale? Para que simplemente con un clic puedas acceder a él. Son muchísimos vídeos y aparte del curso de actuación, tengo muchos vídeos analizando obras de teatro. Hablando de temas particulares como este, cómo empezar, haciéndole entrevistas a actores y actrices profesionales. Y no solo yo, sino que hay muchas personas que están subiendo material completamente gratuito, online. Donde solamente en mi canal tienes horas y horas y horas de material. Y ya nada más que busques un poquito, pues podrás encontrar otros muchos canales donde verdaderamente encontrarás muchísimo material para investigar, para estudiar. Y recuerda que el teatro también es literatura. Si quieres aprender sobre las artes escénicas, puedes buscar tu propio camino. Hay muchísimos libros de teoría. Hay muchísimos libros que son obras de teatro. Pero eso hay prácticamente infinitos. Puedes aprender. Si tú quieres ser actor o quieres ser actriz, tienes que entender que tu camino va a estar lleno de estudios. Tú fíjate cuántos guiones te vas a tener que estudiar. Por lo tanto, comienza a investigar, comienza a estudiar lo antes que puedas. Disfruta este camino porque es verdaderamente maravilloso. Y bueno, pues si decides que yo te acompañe en una parte del camino, pues para mí será un verdadero placer. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Y que en este canal encuentres muchos más en los que poder apoyarte en tu camino. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.